Este pasado miércoles 30 de noviembre, desde las 10.30 de la mañana, en el Colegio de España se realizó el acto de primero básico, con el cual se da cierre al ciclo de actos cívicos del colegio. Posteriormente se realizó la planeación de los premios Acle en Música 2016. Bueno, hoy día tuvimos varios hitos importantes. En primer lugar partimos con un acto de primero básico, que es como el cierre de los actos cívicos del colegio. Son los más chiquititos, entonces ellos hacen su acto y ellos hacen de locutor y eso para nosotros es súper importante, porque supone que es como la prueba que ya aprendieron a leer y eso es importante. Y luego seguimos con la planeación Acle que la empezamos hoy día y terminamos mañana mostrando parte de los talleres, la música hoy día, todo lo que los niños han hecho durante el año. Las Acle son las actividades curriculares de libre elección. Los niños se quedan después de la hora de clase ya totalmente fuera y se quedan a hacer música, a hacer arte, tenemos talleres de teatro, tenemos talleres de baile. Y eso lo hacen libre, para ocupar bien su tiempo libre y eso es muy importante. La verdad es que ha ido disminuyendo harto, pero nosotros seguimos luchando contra eso y vemos que hay buenos artistas. Hoy día lo recibieron aquellos alumnos que han sido los más, más que nada perseverantes en estar en el grupo, en, digamos, superarse a sí mismo, en tener mejor disposición a la música y a ocupar el tiempo en eso, o sea, a ocuparlo bien. Ustedes ven, cantan lindos los chiquillos. Y es el premio más que nada a la permanencia, no, digamos, por destacarlo como que ganaron algo. Sí hubo un par de chiquillas ahí que participaron en un festival y ganaron el festival de la voz o un concurso de talentos en el Colegio Almenar. Así que estamos recontentos porque esta es una muestra de que los niños hacen cosas en su tiempo libre.